La Secretaría de Salud informó que la vacunación de refuerzo del personal educativo programada para arrancar el próximo sábado 8 de enero fue pospuesta debido a que el embarque con biológicos de la farmacéutica moderna arribará a México con retraso a causa de las condiciones meteorológicas en Estados Unidos. La dependencia explicó en un comunicado que aproximadamente anunciará la nueva fecha de inicio para la inmunización. Cabe recordar que el pasado lunes el secretario de Salud Jorge Alcocer anunció la aplicación de vacunas COVID-19 de refuerzo de la farmacéutica Pfizer a 2.7 millones de personas del sector educativo. El funcionario explicó que la aplicación de esta dosis se realizará en dos etapas, 16 entidades federativas y después en las 16 restantes, sin precisar en cuáles iniciaría con la campaña. Al corte del martes 4 de enero, el gobierno federal reportó que se suministraron 191.455 vacunas en todo el país, por lo que el total de dosis aplicadas desde que inició el Plan Nacional de Vacunación aumentó a 149.574.164. De las 82.114.490 personas inoculadas contra COVID-19, 72 millones cuentan ya con el esquema completo de una o dos dosis dependiendo el tipo de biológico aplicado. En tanto, 9 millones cuentan con medio esquema. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.